Mi nombre es Luis Esteban Rubio, en estos momentos soy coordinador del equipo técnico del Mercado Social de Madrid, se ha dejado una coordinación hace dos semanas y vamos a empezar a hacer coordinaciones pro-témpore, yo lo llamo ya con la natriz pro-témpore, cada seis meses en principio esa es la idea para que así hagamos que los integrantes del equipo técnico demos un paso adelante en todos los sentidos de responsabilidad también y podamos ir rotando en estas funciones que suponen obviamente la de coordinación pues un mayor esfuerzo y que lo hacemos con alegría pero bueno creemos que hay que cuidarse también y creemos que puede ser la fórmula. Yo hice derecho, hice ciencias políticas, estoy haciendo un doctorado en filosofía del derecho y estoy en esto, llevo por la parte del activismo, llevo en el activismo ecologista pues alrededor de unos diez años y considero que es una palanca de cambio, no, estaba en el mundo de la educación y considero que una palanca de cambio la economía social y solidaria, el cooperativismo y es donde hay que apostar en estos momentos y por eso estoy aquí. Bueno, primero diría que una gente maravillosa, porque yo no estaba en esos momentos, yo estaba en otros asuntos, una gente maravillosa que sobre todo con el calor del 15M, es verdad que la idea venía de Reas, o sea la gente maravillosa de Reas, que empieza a decir tres cosas, empieza a decir oye nos encontramos en un 15M con una grave crisis económica donde la economía está completamente alejada de la sociedad, entonces cómo podemos hacer una economía que esté cerca de las personas y que ok, que satisfaga las necesidades, porque de eso se trata la economía de hecha producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, pero que lo haga respetando pues de primero derechos humanos, que también incorpora la cuestión del bienestar animal, que lo haga respetando la sostenibilidad del planeta y obviamente la viabilidad de la comunidad política y esto es muy importante, el bien común de la sociedad porque el tema de la viabilidad de la comunidad política, el sector público no puede funcionar si aquí no se pagan impuestos, entonces frente a eso que esas personas que dicen ok, el sector público, no voy a decir la palabra Estado, sino el sector público te mete la mano en el bolsillo y te quita dinero, digamos en un sentido y un espíritu republicano, compañeras orgullosos y orgullosas de aportar al sector público nuestros impuestos con nuestro trabajo para que tengamos infraestructuras, para que tengamos buenos servicios de calidad y para que tengamos bueno pues un sector público que funcione. Primera idea, segunda idea, si veíamos la necesidad de empezar a articular las entidades que ya empezaban a funcionar con estos principios de economía solidaria, que a lo mejor seguramente lo vamos a entrar ahí, no, estaban, no voy a decir dispersas, estaban alrededor de REAS, pero decían ok, ¿por qué no intentamos una nueva fórmula que pasemos a un grado mayor de integración, un grado mayor de intercooperación? Fue la idea del mercado social y luego una tercera idea, el espacio progresista en general, bueno también luego profundizaremos en ello, se lleva focalizando principalmente de cara a la transformación social y de cara a abordar los retos de nuestro tiempo en lo político y en lo social y obviamente también en la parte sindical. No ha puesto el foco tanto en lo económico. Hipótesis de esto es que bueno, pues en primer lugar el eurocomunismo hizo una dualidad estado-mercado y entonces no podía focalizarse en eso, es ok, o eres profesor de la pública, yo soy hijo de profesores de la pública, o trabajas en Repsol, ¿no? Entonces bueno, pues no estaba en esa alternativa, ¿no? La socialdemocracia después de la segunda guerra mundial y que chapó que lo que hizo ahí la socialdemocracia después de ese momento, construyó un estado de bienestar, pero claro, un capitalismo bienestarista, al final acabó aceptando principalmente de manera crítica a la empresa capitalista y no ha tenido unas fórmulas intermedias de, le acabó tragando, el capitalismo le acabó tragando y no ha logrado encontrar una salida económica. Bueno, en este momento es una necesidad que digamos, ok, si hay una vía, si hay una vía que se puede defender y que se puede apostar, ¿no? Y por tanto no solamente en lo político, lo social, sino también vamos a apostar en lo económico a producir bienes y servicios. Creo que es definitorio para el surgimiento del mercado, o sea, el 15M es 2011, mercado social nace 2012 y nacemos al calor, nacemos al calor del 15M. La primera creo que, o sea, me alegra que hagas esta pregunta porque hay que seguir reivindicando el 15M, me parece que ha habido una suerte del imaginario, ya no está tan positivamente socializado, o sea, en el imaginario tan positivo como pasaba antes. Ha habido una suerte de presión y eso, aprovecho a las compañeras y compañeros chilenos en estos momentos que están en un proceso de elecciones y es muy importante. Lo mismo le ha pasado con el movimiento de octubre a ellos de 2019. Al principio había un gran apoyo popular, pero es verdad que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero como que es verdad que ha habido sistemáticamente intentos de que eso en el imaginario ya no esté tan positivo. Entonces reivindicar el 15M ahí, y nosotros nos sentimos hijos e hijas del 15M, como decíamos antes, y esto, bueno, es una tontería, pero bueno, la cuestión de Camus del hombre rebelde, ¿no? El hombre rebelde no solamente es el que dice no, sino que dice sí también en su primer movimiento. No solamente estamos en una protesta política social, sino que estamos diciendo, compañeras y compañeros, podemos producir bienes y servicios de otra manera, consuman, consuman aquí. Vamos mejorando, vamos avanzando. Siempre ponemos el ejemplo de que si en la manifestación que vino Greta de la COP, cuando se hizo en Madrid, estas 500.000 personas, la mayor manifestación en la historia de España, la mayor manifestación ecologista, si al final de la manifestación o en todo momento de la manifestación, en lugar de decir, fuera Andesa de la COP, fuera Iberdrola de la COP, Greenwashing, decimos, compañeras y compañeros, no solamente hay que salir a las calles, no solamente hay que presionar a los políticos, no solamente hay que votar a otros políticos o a los políticos que conseguimos caer si van a hacer acción climática, decimos, compañeras y compañeros, mañana todo el mundo que está aquí se pasa, suma energía o la corriente. Digo aquí porque estamos en Madrid, si no diría otras, mis compañeras de energética, soy Zamorano, compañeras de energética. Todo el mundo mañana se pasa, porque hay que tener la acción económica. Andesa y Iberdrola están acostumbradas a que haya manifestaciones en su contra. Lo que hemos tenido este verano ha sido una locura y no ha pasado nada. Entonces, pues obviamente ese tipo de acciones es donde ya les vas a empezar a morder la cola del dragón, empiezas a morder. Ya no solamente la gente se manifiesta, sino, ok, que se me va el business. Hay diferentes formas. El mercado social de Madrid se articula en diferentes territorios, con el mercado social de Aragón, con el mercado social de Euskadi, etc., diferentes territorios. Aquí en Madrid decidimos la cooperativa integral, por varios motivos, pero voy a decir dos para no ser tanto como la pregunta anterior. En primer lugar, nos garantiza un mayor grado de intercooperación interna. Parece que no, pero esa cooperación reforzada permite que las entidades no solamente se provean bienes y servicios más entre ellas al sentirse dentro de una cooperativa integral, que parece que estás más dentro de algo, sino que además se fomentan sectoriales. Es decir, ya no solamente es que yo tengo una empresa y contrato la luz, contrato mis seguros, contrato el banco con la gente de la propia cooperativa, sino que yo a lo mejor tengo una empresa en un sector de actividad y yo voy a estar con la cadena de producción y voy a ir contactando con otros. Eso, una cooperativa integral, luego los retos entraremos, cómo tenemos que seguir fomentando eso, pero por un lado estaría. Y luego de cara también a sacar producto. Es decir, si tú ya sabes que en esa cooperativa integral tienes consumidoras conscientes que te van a consumir tus productos, además de las propias proveedoras, creo que anima mucho más ese apoyo mutuo interno, ese consumo interno. Es decir, lo que me siento comprometido no es una red al uso de empresas, sino que me siento comprometido con estas empresas que están haciendo bienes y servicios con un esfuerzo enorme. Aquí estamos, se puede decir que en Setem, que nos ha cedido el espacio y la gente economista sin fronteras. Bueno, pues esa gente hay que apoyarla con ese consumo consciente. Entonces, yo creo que la cooperativa integral permite ese refuerzo también, por eso. Cooperativa integral, hago referencia a aquella que agrupa varios sectores de la fase, varias fases económicas. Es decir, en el mercado social de Madrid tenemos la parte de la financiación, tenemos la parte de la producción, tenemos la parte de la comercialización, la distribución y el propio consumo. Es decir, la idea es que la gente satisfaga sus necesidades dentro de la cooperativa, tanto las necesidades de las proveedoras como las necesidades de los consumidores. El mercado social existe fuera, hay diferentes figuras, pero hay algunas más o menos similares. Está en Aragón, por ejemplo, están las compañeras de Euskadi, ha comenzado en Murcia, están las compañeras también de Galicia impulsando, luego están los compañeros de las Islas Baleares, están los compañeros de Cataluña, que allí, principalmente en estos momentos, hay una cooperativa integral muy interesante, que es Opzions. Es decir, no estaría tanto en la órbita Chess de la red, pero no sería tanto un mercado social, diríamos, sino que Opzions ha cogido ahí un poco esa iniciativa, es una cooperativa integral, justamente, diríamos, con funciones más o menos similares a la que tenemos aquí. Una vez al mes, a veces más, pero sí, estamos bien conectadas, además por gente estupenda que nos está, por Susana, por Blanca, que tenemos una comisión, que nos reunimos y miramos, ok, primero intercambio de prácticas, qué se está haciendo en cada territorio y qué se puede ser aprovechado en cada territorio, lo cual es una maravilla, porque claro, ver retos en tu territorio que están en otros territorios, entonces el compartir eso con otros territorios, otra perspectiva, con otras historias, es muy fructífero. Luego dos para montar campañas y tres para mil cosas que se nos ocurran. Empiezo por la parte justo de la Comisión de Mercados Sociales, en este caso vamos a empezar, yo creo, pandemia de por medio, etcétera, una vez al año y tenemos reunión ahora en dos semanas aquí en Madrid y luego en el caso del Mercado Social de Madrid lo que tenemos es una asamblea general ordinaria al año donde invitamos a todas las socias consumidoras y todas las entidades, funcionamos con un consejo rector que es paritario tanto por parte de entidades como parte de consumidoras, es decir, que no solamente están representadas las entidades sino que socias consumidoras que estén activas y agradecemos mucho su participación entran precisamente ahí. Luego en el mercado tenemos también comisiones para dar también, ok, yo quiero estar, quiero consumir, pero quiero fomentar esta organización colectiva, quiero fomentar este modelo, quiero fomentar el mercado, pues hay gente que hace activismo también que lo valoramos y las valoramos muchísimo y me quedan, sí, me quedan las partes de, hemos dicho antes ya del equipo técnico, me quedan las partes de jornadas de estrategia. Se invita también una vez al año a que todas las socias, entidades y consumidoras asistan a unas jornadas de estrategia para, ok, hemos tenido unas decisiones en la asamblea general, pero luego para marcar concretamente objetivo en cada área, planificación, etcétera, animamos a toda la raza que se sume y la verdad que está siendo muy interesante esa parte. dos retos que yo vería sería el primer lugar, para relacionarnos uno con las entidades y otro con las proveedoras, o sea, con las consumidoras. El primero de los retos con las entidades, una mayor intercooperación entre ellas, o sea, como que esa esencia de la cooperativa integral está, se está haciendo buena intercooperación, pero un reto es avanzar en esa intercooperación. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que encontrar las estructuras, las dinámicas para ello. Y luego en relación con las consumidoras, tenemos que intentar estar mucho más cerca y hacerle mucho más comprensible el producto, que el bien o el servicio que estamos ofreciendo para que tú te hagas socioconsumidora. Creo que ahora mismo es la cuestión de, oye, pues primer lugar, tú eres socioconsumidora por apoyo a la causa, ok, hay que construir esto, metemos aquí y hay un equipo técnico que está haciendo campañas, que está haciendo precisamente fomentando esa intercooperación, que está haciendo este modelo, usando este modelo económico, pero también tenemos la parte de, ok, hazte socioconsumidora porque tienes estas ventajas. Entras a formar parte de una red, que tú por ser socioconsumidora tienes ventajas, como decíamos antes, por ejemplo, en Somenergía, en la corriente, en los seguros, en la banca, etcétera. Creo que tenemos que acabar de perfilar bien esto. ¿Para qué? Para poder crecer el gran reto global, para poder seguir creciendo como cooperativa integral, ofrecer más servicios, estar en más barrios y estar en más zonas. Yo soy uno de ellos, somos cinco compañeras en estos momentos, tenemos varias áreas, un área de, bueno, de comercialización de entidades, un área de la parte de comercialización de consumidoras, un área de comunicación, un área de administración y un área después para fomentar esa intercooperación. Por otro lado, que lo que decíamos antes justamente son los beneficios de la cooperativa integral o que cómo fomentamos esos beneficios para que las entidades lo noten. Luego, como decía, vamos a los retos y ahí tenemos muchos retos, pero como que tenemos el foco también ahí, en esa parte. Pues por fortuna, de las cuotas. O sea, tenemos autonomía en estos momentos, no voy a decir mejor total para no trivializarme con nada, pero una autonomía muy grande, no tenemos en estos momentos ninguna subvención y en estos momentos al menos creo que es un acierto por situaciones, ok, entendemos la parte de la subvención, pero creemos que tenemos una independencia grande con esta financiación a través de cuotas de las propias entidades que pagan en proporción a tanto el número de trabajadores que tengan como el número de facturación que tengan e igualmente, por otro lado, las cuotas de las socias consumidoras y tenemos una serie de patrocinadoras que aportan una cuotilla especial, que le damos las gracias a las patrocinadoras y una serie de colaboradoras. No todas pagan una aportación anual, algunas con las que pueden, aportan anualmente también. Pues más de 160 en estos momentos, más de 160 y sumando y sumando y además de todos los sectores, o sea, como nos queda mucho por llegar, nos queda mucho por avanzar, tenemos muchos retos, pero bueno, tenemos desde alimentación hasta energía, hasta salud, hasta cultura, hasta textil, hasta banca, hasta seguros, estamos bien, vamos bien, hay que seguir, hay que avanzar, pero bueno, una cooperativa integral de 160 entidades, hay que estar orgullosos y orgullosas, creo, de lo que estamos haciendo y como digo, mucho camino por delante, pero tenemos una base. Pues en estos momentos aquí en Madrid, tenemos objetivos para seguir aumentando 600 socias, es una cuestión que le hemos puesto el foco desde hace menos tiempo que a la parte de las entidades y tenemos ya más de 600 socias consumidoras, el objetivo es ir pasando, llegar a mil, ir sumando y que esto pegue el elemento, el momento exponencial, ¿no? Sí lo vemos, o sea, vemos que obviamente la sociedad en estos momentos a la hora del consumo está más sensible, pero una vez parece que ha acabado la pandemia, se ha vuelto a girar, en plan íbamos, íbamos más o menos bien y se ha girado la gente, y se entiende, porque mentalmente en estos momentos, psicológicamente, tenemos que decir, yo como digo, casa, trabajo, o sea, casa ocio, trabajo, hay mucha gente que está en esta, es decir, los movimientos sociales en estos momentos, pues por desgracia, están con menos fuerza muchos de estos porque la gente ha visto una situación de incertidumbre muy grande y dice, vamos a recogernos, ya pensaré hacer cambios, vamos a mantener lo más seguro y es lo que te trae la incertidumbre, ¿no? Como que te cuesta hasta que logras tocar algunas teclas para que se convierta en acción colectiva, cuesta, ¿no? Pero ahí estamos trabajando para que eso se gire y para que avance. La entidad, si eres una entidad, pagaría 20 euros de capital social, que se daría la salida cooperativa y luego la cuota está entre 75 euros y 850 dependiendo, claro, tenemos entidades, pues a lo mejor más pequeñitas y entidades ya, pues mucho más grandes, entonces esos serían los ritmos de la cuota, luego de consumidoras 10 euros de capital social, de nuevo que lo puedes sacar a la salida de la cooperativa y 20 euros de cuota anual. Dos cosas aquí, la primera al inicio del mercado, cuando surgimos en 2012, empezamos a celebrar las grandes ferias de economía solidaria de aquí de Madrid. Llegó la pandemia y todavía no hemos podido celebrar, entonces una vez al año sí hay ese espacio, un espacio que cogemos además, nos vamos al Matadero de Madrid, no sé si dónde será la próxima, pero en el Matadero de Madrid juntamos ahí a todas las proveedoras, invitamos una serie de días a que se pase toda la comunidad, toda la gente que esté por Madrid, que esté interesada, se pase a conocer las entidades, que se pase a consumir, pero en el día a día las entidades tienen su propio local, por ejemplo, estamos ahora mismo en CT, que es una tienda de comercio justo y está aquí en un barrio, tiene su propio local y amablemente en este caso nos está cediendo un espacio para tener una actividad. Otras entidades, cada una tiene su propio espacio. Luego hay espacios de coworking, que trabajan varias entidades del mercado, pero la idea de mercado no estaría tan relacionada con una suerte de mercado de abastos, sino de un mercado social, en el sentido que luego creo que lo vamos a abordar, que el mercado puede ser social, que vamos a intentar fomentar un tipo de mercado que no derive en lógicas capitalistas salvajes, sino que tenga elementos sociales y esa sería la idea. Está en la página web, está categorizado por sectores, lanzamos además ahora la campaña de la medida que va a tener unos formatos especiales que nos hemos fijado en otras webs que creemos que facilita mucho más esa compra y esa búsqueda de entidades, porque claro, 160 entidades, nosotros entendemos ahí, primero hay una barrera de entrada que es, ok, ¿cómo que esto para consumir me tengo que hacer eso? O sea, como que la sociedad, ¿no? Pero entras y la siguiente barrera que nos encontramos es que tengo 160 entidades. Entonces, animamos a, hay que hacer una transición aquí. Es decir, si una persona dice, ok, yo el lunes he entrado en el mercado y me he cambiado todo en mi casa, yo sé que esa persona, o sea, sabemos que esa persona en dos semanas está en otro lado, porque no, o sea, igual que hay que hacer una transición energética, hay que hacer una transición económica, una transición política, los seres humanos psicológicamente necesitamos esas transiciones en la vida cotidiana y esas transiciones llevan años. Entonces, animamos a que, ok, que estos meses, que me animo, propósitos de año nuevo, que quiero cambiar en enero, ok, quiero cambiarme de compañía eléctrica, o sea, además por todo lo que está pasando, porque además es un clima social interesante, me cambio de compañía eléctrica. Después del verano, me quiero cambiar de banco, es complicado, pero bueno, venga, le voy a poner un poco foco, cambio de banco. Y ya luego lo metes en tu rutina y es algo que dices, pues, pues está bien, ¿no? Pues esto lo puedo ir haciendo y sobre todo que lo hagamos colectivamente, lo más colectivamente posible. Bueno, pues respecto al mercado físico, es decir, el típico mercado de abastos, hombre, molaría en un momento dado tener un mercado, un edificio con muchas de nuestras entidades ahí, sería, digo, maravilloso. Igual que los centros comerciales tienen su rollo, que es el modelo más alejado de nosotros y además están fuera de las ciudades, están todos en barrios, en cada barrio, claro, no tener uno y ya está, no, no, tener en cada barrio con, ok, si entras ahí, estás consumiendo alimentación agroecológica, te estás comprando cosmética consciente, te estás llevando productos de limpieza de calidad, te estás llevando ropa, eso sería un gran ideal, ¿no? Entonces, esa diferencia en estos momentos, no lo tenemos todavía, lo diferencia porque no tenemos ese espacio todavía para hacer la venta y luego con el mercado, pues por las lógicas, por las lógicas que tenemos, nosotros no tenemos una lógica, como decimos, si no hay el mismo núcleo, no hay una lógica de enriquecimiento personal, sino una lógica de cómo puedo favorecer a consumidora, a consumidora, ¿qué me está demandando a consumidora, a consumidora? Y aquí, pues no lo he enfatizado antes, nosotros somos una cooperativa integral, pero tenemos cooperativas de consumidoras, que es un modelo presente y de futuro, supermercado La Osa, Supercop, y allí tienen justamente unos supermercados en Nueva York, en los que se basan La Osa y Supercop, está ahí en Nueva York, de los más rentables, además de todo Nueva York, por España, bueno, una maravilla, y luego tenemos también cooperativas, como por ser las de energía, son de consumidora, Somenergía, la corriente, donde dicen, compañeros, compañeros, yo me hago socio consumidor, es socio consumidora y quiero tener este servicio, pago por tener este servicio, eso es el sumum, ¿no? Y hacia ahí vamos. Yo creo que en raza sí es un reto, que hay algunas personas que están dentro y que es una maravilla, porque Loméz con toda la fuerza, de hecho yo creo que se puede mencionar, nuestro compañero Serín, que está de diputado en la Asamblea de Madrid, Serín era cooperativista del Fogón Verde, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las personas justamente simbólicas en estos momentos, a nivel de reivindicación de los derechos de los migrantes, que él estaba, por supuesto, en el sindicato de Monteros, pero era uno de los socios cooperativistas del Fogón Verde, que, es decir, el Fogón Verde es el restaurante agroecológico vegetariano cooperativo de Madrid, una de las grandes referencias, por favor, id a comer al Fogón Verde, y Serín estaba ahí, estaba ahí, se ha tenido que ir porque está en la Asamblea, ¿verdad? Entonces, como que esos son ejemplos, que es un ejemplo, diríamos, simbólico, y hasta qué punto está conectada la cuestión económica, en nuestro caso, con la cuestión social y política, pero falta un, tenemos un largo recorrido, también digo que la tienda Pantera, de las compañeras justamente del sindicato de Monteros, puedo dar la buena nueva hoy, no sé cuándo se retransmite esto, en principio entran en el mercado social de Madrid también, entonces, bueno, estamos avanzando por ahí. Luego, la cuestión de la clase, depende mucho también de entidades y de socias consumidoras, es decir, la cuota de socias consumidoras, pues es una cuota muy accesible y ahí tenemos, pues todo tipo de clases sociales dentro de la cuota, dentro de las consumidoras, perdón, dentro de las entidades, al final esto no deja de ser un lugar donde generar, o sea, como que ya no estás en la lógica empresario o trabajador, donde el empresario aporta el capital y el trabajador, pues el trabajo, sino que aquí trabajador aporta capital. Entonces, es verdad que hay una suerte, a lo mejor puede haber una suerte de barrera de entrada, Mario Bunge lo llamaba, un gran defensor del cooperativismo, que también me gustaría reivindicar en argentino, hablaba de que las cooperativas eran como la aristocracia de los trabajadores, yo no estaría de acuerdo con esa idea, pero sí hay que tener en cuenta y hay que reconocer que el acceso con el capital social, pues es algo que a lo mejor entidades de una serie de clases sociales, pues más desfavorecidas, pues a lo mejor no pueden tener tanto acceso, más allá de que las ayudas financiación precisamente por la banca de la cooperativa están encima de la mesa. Entonces, como que a la vez eso se podría solventar con esto, porque estamos dando financiación dentro de la cooperativa integral. Y género, hay un dato, hacemos un balance social, que luego hablaremos de esto, que analiza las cifras, números, yo creo que es un elemento simbólico que en la economía solidaria, ya no un sector concreto, sino en el conjunto de la economía solidaria, que toca muchos sectores, hay más mujeres que hombres aquí. Es decir, como que estos modelos de hacer economía de más cuidado, de más atención a la persona, de más atención a la vida, de más atención, como que, bueno, pues se nota que no hay más hombres de repente aquí, tiene sentido en esta parte que las mujeres estén impulsando precisamente este movimiento y es una maravilla, ¿no? Están construyendo muchísimo ahí y estamos contentos en esa parte. Fijamos, raza nos falta, social nos faltaría un poco, pero en género creo que estamos bien. ¿Qué sería la economía social y solidaria? Bueno, quien intenta poner la economía a tono ante los retos de nuestro tiempo. Es decir, nosotros nos insertamos en el movimiento cooperativista y de la economía social, es decir, 150 años, que lo que decíamos al inicio, tenemos aquí la cuestión del cooperativismo, pero no solamente entendido ya de manera clásica, sino que a ese cooperativismo que dice compartamos el poder, es decir, democracia interna, compartamos la riqueza, hay una democracia en el sentido de no hay acumulación de capital por unos pocos, sino compartamos la riqueza, estemos insertados en la comunidad, hagamos desarrollo territorial, eso tiene que estar, hay que seguir con eso, subemos otras cosas. ¿Subemos qué? Cuestión precisamente de feminismo, metamos el feminismo como raíz. Cuestión segunda, metamos el ecologismo como raíz. Cuestión tercera, metamos el bienestar animal como raíz. Cuestión cuarta y para mí de las más importantes, metamos el no ánimo de lucro. Es decir, la economía social, en el momento cooperativista, siempre ha habido pues un menor ánimo de lucro, porque están pensando en el bien común de la sociedad, pero bueno, hay veces que hay ánimo de lucro. Entonces, economía solidaria directamente hacemos no ánimo de lucro. Nosotros no estamos pensando en las empresas, quién va a tener a final de año un dividendo, por supuesto que hay escalas salariales, por supuesto, eso sí, pero que las brechas salariales son muy reducidas y no hay un ánimo de lucro final de dividendos a final de año. Distinguimos beneficio de ánimo de lucro, entonces las entidades de la economía solidaria sí tenemos beneficio, en efecto, reinvertimos el beneficio, a lo mejor el proceso productivo, de lo que ofrecemos, etcétera, pero también lo que hacemos con ese beneficio es ponerlo a disposición de los proyectos sociales, de apostar por el bien común fuera de la propia, como diríamos, o sea, bueno, estamos dentro porque estamos en la sociedad, pero como que lo reinvertimos fuera, ¿no? Lo que no hacemos simplemente, lo único que no hacemos es, tenemos beneficios, pero lo que no hacemos es repartirlo entre las trabajadoras y trabajadoras a final de año que vas a cobrar un plus, por lo que sea. Propiedad privada. Bueno, al final la propiedad colectiva de los medios de producción, podemos decir, como, sí, muy rápidamente, que es una propiedad privada, porque no es propiedad pública, pero es otro modelo de propiedad privada, es un modelo donde es el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, quien tiene los medios de producción, quien toman todas las decisiones, que se reparte la riqueza. Ojo, cuidado, que precisamente tenemos que conseguir que esta cooperativa, que lo hagamos muy bien, que lo han pasado estos casos en la economía social, se empiece a aislar del conjunto de la búsqueda de la transformación y diga, no, como yo ya aquí estoy muy bien, estamos todas y todos muy bien, yo me separo un poco, me separo un poco porque, claro, como decíamos, y ahí sí, Mario Bunge, lo que decíamos antes, de la aristocracia de los trabajadores, diría, claro, estos están ya muy bien, han conseguido un modelo muy interesante, tienen un bienestar y una calidad de vida muy buena, pero se han separado. Y, pues, hay que defender esa propiedad colectiva, es decir, no pueda haber un sector público que, sin una justificación suficiente, entre en esa propiedad colectiva a hacer X, pero, obviamente, esa propiedad colectiva tiene que estar pensando en el bien. Bueno, primero, el crecimiento a nivel económico, tenemos que pensar qué sectores tienen que seguir creciendo y qué sectores tienen que decrecer. Eso, por un lado, básico, pero luego, a nivel macroeconómico, yo le diría a esos profesores de universidad, estudiemos si puede haber desacoplamiento o no, es decir, si el crecimiento, si hay una suerte de crecimiento verde, si, es decir, si se puede desacoplar el crecimiento de nuestro impacto climático y sobre los recursos. Entonces, la respuesta, cuando las investigaciones que existen, de estudios de observatorios de medio ambiente en la Unión Europea, es no, es una fantasía. Es decir, a lo mejor en un sector concreto, pequeña escala, se puede hacer algo, pero no se puede hacer a nivel macroeconómico. Es una fantasía, es una ilusión. Entonces, abandonemos la idea del crecimiento, aunque lo llamemos verde. O sea, por ejemplo, la propia estrategia de la Unión Europea en estos momentos, que se basa precisamente en el Pacto Verde-Europeo para el crecimiento verde, es surrealista pensar que con eso vamos a lograr afrontar, pues sí, vamos a reducir una parte de emisiones y hacemos más eficiencia, pero no está demostrado el desacoplamiento. Entonces, eso les diría que nos basemos en nosotros, o sea, que tomemos decisiones en base a los datos, que dejemos los mitos y el pensamiento mágico, precisamente que estamos en la universidad, para otro lado y para otros espacios. Yo creo que nos falta poner la etiqueta, nos falta acabar de estos elementos que han ido saliendo de diferentes movimientos, integrarlo. Luis González Reyes en la espiral de energía, saludos, Luis, si nos estás viendo. En la espiral de energía lo llama economía feminista, ecológica y solidaria. Empieza a ponerle ya un nombre. Nosotros seguimos con el término economía social y solidaria, economía solidaria, en algunos momentos personalmente a mí me gusta hablar de un nuevo modelo económico y un nuevo modelo empresarial para que represente esta idea de compañeras, compañeros, hemos tenido ya un capitalismo neoliberal, un capitalismo salvaje a los Estados Unidos, de ese modelo. Luego un capitalismo bienestarista, sobre todo en la Unión Europea. Tenemos unos modelos que han estado en el pasado y algunos siguen. Hemos tenido en el pasado un comunismo soviético, digo los principales, desarrollados ya con etiquetas concretas, fuertes. Luego un socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia y nos encontramos también que en estos momentos ha cogido yo creo lo peor del capitalismo neoliberal y lo peor del comunismo soviético y tenemos el socialismo con características chinas. Entonces, lo que tenemos que decir en estos momentos es, cogiendo ese big picture, esa, bueno, cogiendo al menos un siglo de mirada económica, de qué modelos ha habido, decir, ok, tenemos algo que sí aborda los retos de nuestro tiempo porque no es hacer por hacer, o sea, no estamos promoviendo estos modelos porque nos apetece. No, no, lo que decimos es, se pueden producir bienes y servicios respetando una serie de principios, pero para abordar estos retos, es eso. Entonces, ese click, ese click hay que empezarlo a hacer y luego decir, aquí están estos movimientos, es verdad que luego comunicativamente, y ese palmar tú sabes mucho más que yo, hace falta quizás tener una etiqueta de algo, una etiqueta de algo. Yo todavía no la tengo, yo todavía no la tengo, esperemos llegar y que en esa etiqueta se encuentren todas estas sensibilidades incorporadas y, como digo, Luis González Reyes habla de feminista, economía feminista, ecológica y solidaria. Pues la carta a las compañeras de Reyes, enfatizo antes, somos hijas del 15, hijas espirituales, vamos a decir, del 15M, pero hijas formales de Reyes. El mercado social de Madrid es una hija formal, es una iniciativa de Reyes Madrid. Entonces, esa carta que se elabora en el 2011, lo que tiene es, bueno, son principios, o sea, no es un elemento, vamos a decir, vinculante formal que pasa una serie de cosas como que hay una regulación especial por esos principios, es un principio inspirador de qué entidades, qué proveedoras se encuentran aquí y qué modelos de consumo se encuentran aquí. Entonces, qué elemento vinculante, sí, en este sentido sí sería vinculante, pero de esta manera un poco, vamos a decir, que no es una ley, no es una ley global, pues lo que nos encontramos es que tú cuando vayas a entrar como proveedora, tú tienes una cooperativa, tienes una sociedad laboral, quieres entrar al mercado social de Madrid, tú tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entonces, las compañeras encargadas del área de entidades miran si en esos requisitos, o sea, tú primero firmas, o sea, tú tienes que leer de la carta y dices, yo me adhiero a esta carta, yo quiero cumplir, yo cumplo los principios de la economía solidaria, es un compromiso, o sea, no es una ley, es un compromiso y sobre todo que las compañeras, antes de que entre una entidad, hacen una revisión precisamente para que se ajuste a ellas. Pues los principios que decíamos antes, al final, que tú, por ejemplo, en la parte de los procesos productivos, Anobia, para no enumerar todas las, que en la parte de los procesos productivos tú estés llevando a cabo todo lo posible en los criterios de sostenibilidad, estoy pensando en entidades, por ejemplo, mis compañeras de quesería Jaramera, que tienen todos los elementos de utilización de agua y en un trabajazo en ese elemento productivo, enorme para ponerle el foco, estoy pensando en otras compañeras que cada producto miran qué material es el que menos impacto tiene sobre el medioambiente, etc., con la cuestión ecológica, luego la parte del no ánimo de lucro, es decir, sí tienes que ser una entidad que digas, ok, yo puedo tener una suerte de escalas salariales, pero mi ánimo de estar aquí no es el lucro, aquí tenemos que producir bienes y servicios, tener un impacto en la sociedad y no estoy pensando si a final de año me llevo o no algo, lo cual da bastante tranquilidad para la gente que nos está viendo, no pensar que a final de año te llevas algo por haberlo, lo que tienes que conseguir es conseguir que tu empresa sea viable y además que con tu empresa estés produciendo bienes y servicios que estén aportando al bien común, no un modelo económico que está, parece en contra del bien común, que siempre desde el sector público, es lo que le ha pasado, como decíamos antes a la socialdemocracia, el sector público pensaba que podía controlar más o menos a la empresa, pero cuando llegó ya el neoliberalismo, ya que metieron ahí Reagan Thatcher, con los que intentaban, estaban trabajando detrás bastantes años detrás, se lo comió, entonces nosotros no estábamos ahí, entonces yo creo, y siempre, esto no se suele decir yo creo en los círculos habituales de economía solidaria, pero yo digo que el funcionariado del sector público, el servidor público, nos tiene que ver como un aliado, nos tiene que ver como un aliado, no nos tiene que ver, oh la economía, no, no, lo contrario, compañeros y compañeros, yo pago impuestos, quiero que haya una buena estructura del sector público porque necesitamos que ahí se provean bienes y servicios determinados en base a unos criterios, aquí en el mercado vamos a hacerlo de otra manera para que no estemos chocando sino que estemos en equilibrio, y te iba a decir aliados, pero como al menos en equilibrio creo que aliados podemos ser precisamente en ese aspecto. Carmena en su momento aquí en Madrid impulsó el proyecto Mares, un proyecto premiado a nivel europeo, etcétera, por el impulso de esas cuestiones, de esas empresas de economía social y solidaria que ahí las compañeras en su momento de REAS, etcétera, del mercado hicieron un trabajazo enorme, enorme, y esa alcaldía se podía firmar, o sea, se pudo firmar. Vender, si tú eres una proveedora y cumples estos criterios que me decíamos, cuestiones de brecha salarial, no ánimo de lucro, ecológicos, de modelos de democracia interna, etcétera, tú puedes solicitar formar parte del mercado social de Madrid, rellenas un formulario, las compañeras de entidades evalúan y valoran ese formulario, seguramente te pidan una entrevista porque muchas veces es bueno conocerse cara a cara, y también enfatizamos aquí, si estás empezando y estás girando hacia aquí, también decimos, esto es un camino, o sea, nadie puede llegar el primer día a montar una empresa, ni el segundo ni el tercero, tener todos los procesos de repente que su cuenta bancaria esté en FIARE, que su luz de electricidad venga de su energía, que todo su proceso productivo esté permitida, no, es imposible, yo sé que enfatizarlo, esto es un camino, esto es un camino, hay que dar también tranquilidad, es un camino, entonces, si estás con estos principios y quieres ir por aquí, solicita el formulario o escríbenos, preguntanos, somos gente maja, y luego para comprar, para comprar lo que nos encontramos es, bueno, pues socias consumidoras que tienen un catálogo y ellas van decidiendo en ese catálogo, bueno, pues si tengo una serie de ventajas, no, pues además no en todos hay ventajas, pero ya en muchos hay ventajas, por ser socias, entonces, libertad total, o sea, ahí no hay ya, nosotros le damos de alta, le decimos cómo tiene que beneficiarse de las ventajas y esa consumidora vuela, en el sentido vuela de, va indagando, viene a SETEM, o sea, esa parte, estábamos antes de la pandemia haciendo, yo creo, unos encuentros muy interesantes que esperamos retomar ya a partir de este 2022, que era juntar entidades, nuevas entidades y socias consumidoras para que se fueran, esa red se conectara, ¿no? Porque las proveedores, es verdad que más o menos por cuestiones de encuentros que hagamos, lo que sea, tiene más conexión, tenemos que lograr que las consumidoras estén mucho más engrasadas y mucho más conectadas, esos son unos retos que no menciono antes, lo menciono ahora. Estamos animando a un consumo consciente que esto ya no es ir a votar cada cuatro años o salirte a la mani cada medio año, cada tres meses, lo que sea, más allá de la gente más activista metida, etc. Estamos diciendo a la gente, cambia tu política, tu metro cuadrado, tu política de metro cuadrado, tu vida cotidiana. Claro, esto sabemos el reto, sabemos el reto tiempo, somos conscientes que se han hecho muchas cosas, estamos avanzando, pero que queda mucho. Entonces, partiendo de esa dificultad y animando de nuevo a la transición en la vida cotidiana, decimos, en primer lugar, tenemos que reconocer que el capitalismo desde hace 100 años, desde la sociedad de consumo, de esos felices años 20 que aprovechó ahí Edward Bernays para meter toda esa idea de sociedad de consumo, bueno, pues eso nos ha hecho que sintamos como necesidades cosas que son deseos. Entonces, en primer lugar, primera idea de consumo, diferenciemos necesidades de deseos. Segunda idea, obviamente, vayamos más a satisfacer las necesidades que los deseos. ¿Qué deseos legítimos? Y, por supuesto, bien, hay una amiga Ana Chenique de CQ que siempre dice, todos tenemos incoherencias. La cuestión es que quien tenga más de 5 es un jeta, quien tenga menos de 3 es un radical. Entonces, cuando la gente sí, somos seres imperfectos, pero hay mucha gente, bueno, pues en otros espacios que critican estas cosas, en plan, bueno, siempre todos tenemos algo. Pues claro que todos tenemos algo, pero la cuestión es cuánto tenemos de algo, ¿no? Entonces, si tenemos más de 5 o tenemos menos de 3, estamos en el medio, estamos, bueno, pues en una incoherencia, pero estamos con nuestra huella ecológica cubierta y con nuestros elementos cubiertos. Entonces, bien, al tirar a las necesidades en lugar de los deseos. Luego, 3, que igualmente esas necesidades se cubran de manera más o menos moderada. Es decir, una necesidad es alimentarse, pero, bueno, puede haber muchas formas de alimentarse, ¿no? Y el cuarto elemento de consumo, lo que decimos es que tú, para consumir esas necesidades, para cubrir esas necesidades, lo hagas dentro de entidades que cumplen estos principios. Porque si, para cubrir estas necesidades, son necesidades, te vas a los sitios habituales, ok, pues obviamente estás bajando tu ganado de consumo, pero como que el impacto, para hacerlo ya el pack completo, vamos a hacerlo así. Y entiendo todas aquellas personas que dicen, no, pero el ecológico, por lo tanto, es más caro. Bueno, lo que digo es, asóciate a una cooperativa, en este caso alimentación, porque es muy gráfico esto de cuando dicen que es más caro, hazte de una cooperativa, de un supermercado cooperativo, entonces, para que tengan los precios más bajos. O el textil, no, es que la ropa que cumple tal es más cara, tal, lo que diríamos es, oye, pues lo que tienes que hacer es comprar menos ropa, a lo mejor. Entonces, bien, obviamente las clases medias son las que pueden iniciar más este movimiento, y no estoy animando aquí que las clases populares tengan esta presión que ya bastante tienen en eso, ¿no? Pero las clases medias creo que tienen un deber, un deber para esto, tienen un deber para hacer eso porque lo pueden hacer, una transición. Hagamos una transición, quiero acabar con esta parte del consumo, hagamos una transición porque la gente no tiene dinero para llegar mañana, quito el armario y pongo el nuevo. Hagamos una transición aquí, hagamos una transición y eso anima. Yo estoy muy tranquilo de que las personas que han estado haciendo estas zapatillas tienen condiciones laborales dignas, estoy muy tranquilo de que esto no ha recorrido kilómetros y kilómetros desde otro país con las consecuentes emisiones de CO2, y estoy muy tranquilo que a nivel de la producción del propio material para la zapatilla también se han respetado las condiciones laborales y las cuestiones de impacto ecológico. Entonces, obviamente eso no puede tener el mismo precio que si en X país del sudeste asiático personas que trabajan 12-15 horas te están produciendo con materiales y telas basura. Entonces, a nivel muy concreto de ese gráfico. Entonces, eso lo podemos extrapolar al conjunto de bienes y servicios que ofrecen las entidades nuestras del mercado social. O sea, nosotros no estamos a favor de un modelo soviético que no haya mercado ultra reducido. Estamos a favor de, ok, el sector público, ¿qué puede hacer el sector público? ¿Qué tiene que proveer? Pues a lo mejor el sector público tiene que ofrecer una sanidad de calidad, una alocación de calidad. Más allá de que pueda haber cooperativas de enseñanza que chapó el trabajo que están haciendo y lo que representan muchas de esas cooperativas a nivel de vanguardia pedagógica, etcétera, que pueden hacer otra función, pueden tener una función muy interesante a nivel educativo. Tienen que tener la parte de infraestructuras, pero, pues a lo mejor el sector público no tiene que estar produciendo agroecológico. Es decir, si estamos en una crisis, en una guerra, pues a lo mejor hicimos todas las fuerzas ahí, pero que a lo mejor esas cuestiones del mercado, si el productor agroecológico tiene una buena cuestión de distribución con grupos de consumo, con supermercados cooperativos, que además tiene, por tanto, un precio justo, ahí no tiene un papel el sector público. Es decir, es una sociedad que tiene un sector público interesante, que regula y que además, sobre todo, en esa regulación tiene poder, porque en estos momentos no se puede hacer más del sector público, por lo que decíamos antes, hay demasiado poder del lado económico en contra, justamente, del sector público. Entonces, con un sector privado cooperativo fuerte, aliado más o menos al sector público, dice el sector público, ok, pues a lo mejor puedo regular con más fuerza el propio mercado. Y ahí sí sería una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. En el caso del mercado social de Madrid tenemos el balance social. Es decir, cada año, estas entidades que al inicio ya tienen que reñar en un formulario para ver si, oye, más o menos se cumple, estáis caminando por ahí y quieren entrar dentro, ahí ya se ve algo, pero luego, cada año, esas entidades pasan un balance social. Hemos de decir que tenemos que mejorar, porque obviamente es tanto una cuestión interna para esa evaluación, pero también las entidades les sirve para mejorar sus procesos. Ese es el espíritu. Ok, ok, yo entro aquí, tengo muchos principios, tengo que hacer muchos cambios, tengo que mejorar mi proceso productivo, voy marcándome hitos y retos para seguir avanzando. Entonces, el balance social es el sello que le dice a la sociedad consumidora que esa entidad del mercado social de Madrid cumple los principios de la economía solidaria. Teníamos los boniatos antes, que a lo mejor a mucha gente más le sonaba los boniatos, se convirtió en etics, es una moneda social, lo llamamos moneda social, pero como con mi compañera Geno, que fue una de las grandes ideadoras de esto, dice ya que, ok, llamémoslo sistema de bonificación, o sea, un poco sería el espíritu de la moneda social, ¿qué nos permiten los etics? Y aquí tenemos un reto también, que luego comentamos, los etics nos permiten ese fomento del consumo interno, porque la gente se siente, bueno, un elemento primero identificativo, dos, que si consumes con la parte de los etics, más allá de ventajas sobre el precio que tenemos, tienes una pequeña bonificación también en ellos. Entonces, es una moneda que se mueve en el circuito, es decir, que no va a salir. Si metes etics dentro del circuito, sabes que eso va a andar rondando, entonces es una economía muy interesante para que no se vaya a otros bienes. O sea, el consumo interno favorece que si yo tengo etics, pues si tengo que hacer la compra, pues me voy a comprar y entonces queda dentro de la red. Es intercambiable, la gente, las sociedades en estos momentos no, pero las entidades sí dicen, oye, compañeras, tengo un problema de liquidez enorme, pues obviamente decimos, oye, pues cambiamos, te damos obviamente esa, como que damos todas las facilidades para ello. Llegas a cualquiera de las entidades que he dicho, todas aceptan euros y de hecho tenemos un reto, tenemos un reto porque, claro, al final vivimos en un sistema que vivimos, tenemos una cooperativa integral, ok, que mola mucho, pero que nos queda mucho. Y uno de los retos es, a lo mejor la moneda social puede acabar de triunfar cuando seamos 20.000 socias consumidoras 300, 400 entidades, ¿no? Porque, claro, ese movimiento, pues cuesta dar, o sea, si teníamos ya una barrera de entrada, de entrar en la cooperativa, siguiente barrera de entrada, localizar y hacer mis cambios de vida cotidiana. Y ya una tercera barrera de entrada, que decir, empiece a utilizar una moneda social, ¿no? Con todo lo que implica de lógica y de comprensión. Entonces, bueno, ahí tenemos que, estamos en unos meses siempre haremos un proceso de reflexión de otros muchos tantos que hemos hecho para saber cómo podemos enfocar. Otros territorios han decidido poner en pausa temporalmente la moneda social porque requiere, hay experimentos, hay casos de éxito de moneda social, pero es verdad que requiere un esfuerzo muy grande y que tenemos que revaluar. Y como todo, vamos midiendo impacto, qué quiere el colectivo, las entidades están contentas con la moneda social, las consumidores están contentas, prefieren otras vías, entonces, bueno, democráticamente vamos decidiendo. ¿Qué es el paraguas que nos engloba todo? REAS, vamos a decirlo a grandes rasgos, REAS es el paraguas que nos engloba todo y REAS hace muchas cosas. Hace incidencia política, hace fomento de cuestión educativa, en másteres, en universidades, etcétera, hace cuestiones en esa incidencia política de compra pública responsable, oye, cuestiones de legislación, oye, cuestiones de ayudas, etcétera, y luego el mercado sería la actividad concreta de intercambio de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Entonces, REAS es el impulso general de la economía solidaria en todos los frentes y el mercado estaríamos ya concretos aparte de las entidades y las consumidoras. Hay unos canales entre el movimiento de la economía solidaria, al menos en Madrid, y los sindicatos, más allá de que personas de sindicatos estén de socias consumidoras, etcétera, ¿no? ¿Qué es aquí? O sea, yo no puedo decir una visión de dónde quiere estar el mercado, diría, para contestar un poco a la pregunta, donde yo en estos momentos vería el foco. Y, bueno, esto simplemente por referencias del propio sindicato. Christophe de Gris, que es uno de los investigadores principales del Instituto Sindical Europeo, lo que viene a decir en un articulito muy bueno sobre el futuro de los sindicatos, es, compañeras y compañeros, con los escenarios industriales, postindustriales o de capitalismo que nos encontramos, una de las posibles salidas, quizás la única que tengamos, es, él menciona, modelo Mondragón. Es decir, que los sindicatos tenemos que reinventarnos e ir hacia apostar este tipo de nuevos proyectos donde se respeten directamente las empresas, no porque estemos presionando, no porque estemos presionando, se respeten los derechos laborales. Entonces, dicho esto, la OIT recomienda, además, bueno, pasó el corralito de Argentina, ya pasó en muchas otras, donde las empresas caen y son los trabajadores los que recuperan las propias empresas. Y claro, ¿qué dice la OIT? Compañeras, no esperemos a que se caigan, ¿no? Porque si cuando se caen se logran levantar por los trabajadores y trabajadoras, es que se puede hacer antes también. ¿Qué pasa? Que claro, la caída son momentos de inflexión clave. Es decir, si ahora todos los compañeros de Metal en Cádiz que están en la lucha necesaria para sacar sus derechos laborales, es muy difícil, de la nada, cuando se presenta un conflicto, hacer toda esa transición. Hay que pensarlo desde antes. Es decir, hay que pensar qué sectores, los sindicatos para mí, una colaboración, sector público, cooperativismo, economía social y área y la parte de los sindicatos serían aquellas empresas donde veamos que puede haber ya, que se detectan y hay cositas ahí, que podamos decir que aquí se puede generar un conflicto o puede haber una parada de producción o puede haber no sé qué, o puede haber una deslocalización, etcétera. Miremos a ver cómo podemos hacer una transición. ¿Por qué? Aquí el sector público tiene que aportar, o sea, la economía social y la solidaria podemos aportar financiación a esa transición, pero cuestiones de este estilo, pues a lo mejor un ICO y una banca pública, o sea, un ICO reconvertir una banca pública más potente, puede ser muy interesante para decir, oye, vamos a meter fondos para que esas decenas de trabajadores hagan su reconversión en toda esa transición y el cooperativismo y la economía social y solidaria asesorando en esa transición. Creo que sería un mix muy interesante, sobre todo además porque está en la Constitución, está en la Constitución, si no recuerdo mal, artículo 129, que se impulsa, que en nuestra Constitución alguien debió meter bien ahí en esos padres constituyentes algunos elementos de Estado de Bienestar y Estado Social y Democrático de Derecho, hay algunas cosas que están bastante bien en la Constitución y este es un elemento que habría que impulsar muchísimo más desde todos los sectores. La Zeven Mi experiencia, tendría dos experiencias. La primera, mi propia experiencia universitaria, al final estar en derecho, políticas, filosofía, el espíritu crítico está mucho más presente, además se anima ese espíritu crítico, sobre todo en la parte filosófica, entonces no ha habido un dogma que yo haya sentido, es verdad que das asignaturas de economía y tienes un patrón, pero bueno, tuve la suerte en algún momento de tener algún profesor interesante, más claro, depende del profesor ya con su libertad de cátedra que del propio currículum, que bueno, nos iba marcando otras opciones. Luego a nivel de personal ya como enseñando, yo estuve unos años en la enseñanza secundaria, con una fundación Empieza por Educar, que son gente majísima, están en el social business, están en la economía social y solidaria, pero creo que están haciendo una labor yendo justamente a los barrios donde más se necesita y ahí me tocó, estuve dando economía un año y sí, se ve el modelo económico que estaba en la mayor parte del libro, pero yo creo que es lo que dice el informe de Economistas sin Fronteras, ¿no? Ok, el libro de referencia es todo economía neoclásica, te meten unas referencias por algún lado, un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aprovechas también tú como profesor, obviamente en esa parte del temario empiezas a decir compañeros y compañeros, sí hay que producir bienes y servicios, pero que tenemos que tener en cuenta los límites, tenemos que tener en cuenta otros elementos, otros criterios, ¿no? Tenemos diferentes eventos para que la gente conozca las entidades y lo que hacen y entren a esos, o sea, empiecen a comprender esos nuevos circuitos, por ejemplo, este año que hemos estado con la campaña de Consumo No Socio, que cada mes teníamos un determinado sector, por lo que hacíamos hasta hace unos meses ha sido poner encima de la mesa, una mesa redonda, a las compañías de cada entidad, para que contaran en este sector por qué lo que estaban haciendo era diferente, es decir, qué retos tenían en el sector y por qué lo que estaban haciendo, estaban haciendo otro tipo de modelo empresarial y con otro tipo ese fomento de otro modelo económico. Entonces, esa es la forma, una de las formas que hemos tenido, hay compañeras de entidades que yo formo parte ya de COO, que tiene una escuela de activismo económico donde se mete a chavalada universitaria de ciclos superiores de FP, les damos unas sesiones de formación inicial y los metemos en algunas de las entidades para que ya ese learning by doing entren a aprender el propio sistema del ecosistema de la economía social y solidaria. Porque, bueno, antes decía que no podía decir mucho del cambio global, me refiero a educativo, pero sí se puede decir algo clave y es que tenemos que cambiar, igual que si tenemos una democracia política, ahí los griegos lo entendieron bien, que tienen que tener una educación política de gente en derechos humanos, bueno, en derechos humanos en Grecia, pero en ciudadanía, en esa parte de la democracia, nosotros tenemos que tener una democracia económica, tenemos que hacer el ecosistema de una empresa que tú te metes en una de las cuatro torres o cinco torres ya ahora, te metes ahí y estás en otro espacio de dinámicas, de estructura, de todo, completamente diferente a lo que tienes si entras en cualquiera de las cooperativas. O sea, son dinámicas completamente de otro lado, ¿no? Entonces es como vivir en una, no voy a decir una dictadura como tal, pero vivir en un régimen en cual alguien tiene todo el capital y, por lo tanto, tiene todo el poder y con ello manda y tú obedeces, con cierto, obviamente, margen, porque ahora se están adaptando para ser más guays, pero más guays para hasta dónde, porque tú no tienes el poder, no tiene el que tiene el capital, ¿no? Y en una decisión, en una cooperativa, no, por mucho que alguien tenga un reconocimiento precisamente de la cooperativa por su intervención, su argumentación, el poder es de todos, o el voto vale lo mismo, ¿no? Entonces, garantiza un control y un equilibrio, ¿no? Entonces, gente que metemos ahí y tenemos una paideia empresarial nueva, esto es complicadísimo. Esto con el esclatismo desde ECO lo estamos intentando hacer, REAS con el fomento del Máster, en su momento que se ha puesto un suspenso del Máster en Economía Solidaria de la Complutense, también estuvo fomentando esa parte, nos queda la vida. Nos queda la vida porque lo notas, o sea, porque cuando las entidades, lo dicen muchas entidades, cuando te viene gente de otros sectores, no conectados con movimientos sociales, o con ese sector o tal, claro, o sea, y entendemos de nuevo aquí las transiciones de esas personas y más que bienvenidas que vengan, pero sí se nota que estamos en un ecosistema particular y tenemos que educar a ese ecosistema en particular. Hay una comisión de educación que ha estado focalizada principalmente en ese impulso del Máster, con todo el, claro, las fuerzas son limitadas, como decíamos antes, y una comisión de educación además, sobre todo, por activistas, o sea, eran todo activistas fomentando la parte del Máster de Economía Solidaria, que fue un éxito, y luego mirando también las cuestiones curriculares, que podemos, además con trabajo también de la gente, de las compañías de Economistas Sin Fronteras, que podemos ir metiendo en los currículums educativos. Ahí se ha focalizado, tomamos esta idea, tomamos esta idea para hacer mucha más campaña, entre comillas, positiva, de trasladar estas ideas, estos mensajes, estos modelos económicos en institutos. Porque sí, al final, sales del instituto, si, salvo que tú ya has tenido un poco de inquietud, por eso, en la Escuela de Artismo Económico, por ejemplo, de ECO, hablábamos ya de la gente FP de grado superior, también porque el tema de la mayoría de edad y todas estas cosas, pero tú puedes salir sin tener ninguna concepción de estos modelos económicos que se están desarrollando, totalmente. Y es un momento, ayer estaba justamente, no sé si puedo decir ayer, bueno, he dicho antes de semana, así que, ayer estuvimos en un proyecto que organizaba, justo ante la Comunidad de Madrid, con otras ciudades europeas, un proyecto europeo, y se organizaba una jornada de economía social. Entonces, como vino una persona del Ministerio, que es más de trabajo de economía social, un técnico, muy majo, encantador, pero venía a decir, ¿cómo es posible que con 10-12%, conjunto economía social y solidaria, 10% que se dice CEPES del PIB, obviamente otros son más pequeñitos, la economía solidaria concretamente, con un 12-13% más de la parte del empleo, indirectos, indirectos, ¿cómo es posible que esto no esté completamente socializado y que a toda la persona le digas, ¿qué es economía social? Y a otra le digas, ¿qué es economía solidaria? Y la gente, a lo mejor alguno te dice, a lo de las cooperativas. Nos falta mucho trabajo, no solamente en la parte de los coles, sino en la sociedad. Y de nuevo, vuelvo a lo de antes, porque contestó mi compañero Carlos de CECOMA, le dijo, nosotros estamos trabajando mucho en el modelo productivo, hace falta que también desde las instituciones esa labor de divulgación se haga. No nos podéis dejar aquí con lo que estamos haciendo para el bien común, no os podéis dejar aquí diciendo, no, encargaos vosotros de esto, solo con todo lo que estéis haciendo ya en el modelo productivo. Entonces, en cuanto empieza a haber más movimientos sociales, más sindicatos, más partidos políticos que entiendan que el cooperativismo, de la economía social y solidaria, es estratégico en abordar los retos de nuestro tiempo, estamos en otro lado y vamos a llegar. ¿Qué pasa? Esto es un trabajo de pico y pala, pico y pala, pero es que es el camino, es el camino, ahí estamos. Yo enfatizar, si no está el cambio individual, por mucho que hagamos aquí, que ahora entramos aquí, no vamos a conseguirlo, por mucho que, y al revés, mutuamente, o sea, como que tiene que estar todo para que sea suficiente, es decir, por eso es tan complicado la cuestión de la política de la vida cotidiana, porque eso tiene que estar. ¿Qué pasa? Ahora decimos lo siguiente, para tú favorecer el cambio de tu vida cotidiana, que a lo mejor no hemos dicho esta idea antes y se me ha pasado más esta idea de enfatizarla, hazlo colectivamente, es decir, si tú estás en un grupo de consumo y el equipo que tienes alrededor está haciendo cambios, seguramente tú estés mucho más a gusto y estás avanzando esos cambios, si tú estás en un supermercado cooperativo, que te ves a las compañeras y compañeros en tus horas de activismo allí y hacer eso, y ellos están en ese proceso de cambio, tú estás. Si tú estás en un club de lectura con compañeras y compañeros, estás. Si tú estás en grupos de personas que después de ver, por ejemplo, me acuerdo una compañera que decía que se había visto la película de Man, habían empezado a montar un grupo de mujeres y se habían empezado a cambiar, entre ellas colectivamente, animándose a cambiar los patrones de consumo. Colectivamente se consigue. Si tú estás solo en tu casa, perdón, muy informado, muy consciente, tu recorrido es muy corto. Tu recorrido es muy corto. Igual dicho esto, y ahora pasamos a la siguiente parte. Hay que actuar en lo individual, hay que hacer un elogio, un elogio, es decir, no es lo mismo tener más de cinco incoherencias que estar entre tres y cinco. Hay que hacer esto porque si no, no llegamos. Luego vamos a la parte más también de los otros elementos. Hay que actuar en el consumo, hay que actuar en la producción, es decir, en la economía social y solidaria tiene que dar un paso adelante, tiene que sentirse, tiene que sentir el deber, vamos a llamar, esto es un poco así como milenarista, pero bueno, un poco el deber histórico, es decir, si no está funcionando el empresariado capitalista para abordar los retos de nuestro tiempo, ¿quién va a proveer de bienes y servicios? Y ir respetando todos los principios. Pues tienen que ser las empresas, tienen que ser conscientes de esto que tienen ellas mismas en su camino evolutivo. Los sindicatos creo que están haciendo una interesante transformación. les queda, pero creo que están haciendo una interesante transformación desde los más clásicos hasta los más libertarios, etc. Yo creo que ahí con el tema, por ejemplo, crisis ecológica han avanzado mucho, con el tema del feminismo han avanzado mucho, están todas las luchas. O sea, como que les diría simplemente a lo mejor que en un momento dado hay que empezar a colaborar, hay que empezar a ver, y ahora acabo con esta parte de movimientos sociales y partidos políticos, hay que empezar a ver que hemos tenido un 15M maravilloso, pero que a lo mejor le faltó un grado, precisamente por esa espontaneidad, la alegría de lo inesperado, que es lo que decía Agustín García Calvo allí en la Puerta del Sol, en esa espontaneidad le faltaba después un grado más de articulación. Salieron, el propio mercado social sale como desea, pero faltaba algo más. Y luego pasamos de repente a Podemos, la jerarquía, la absorción de movimientos sociales, la absorción de personas de sindicatos, o sea, de repente tenemos algo de otro estilo. Quizás, quizás, lo que haya que reivindicar aquí, y esto lo reivindico como mercado, sino por esa perspectiva estratégica, haya que reivindicar un foro social mundial de nuevo, que desde hace 20 años, que fue una gran idea, es decir, compañeras y compañeros, solo en la política no llegamos, solo con movimientos sociales no llegamos, solo con economía social y solidaria no llegamos, solo con sindicatos no llegamos, solo con cambio de consumos, aunque sean muy colectivos, no con economía social y solidaria no llegamos. Tenemos que empezar a pensar que nuestra actuación conjunta es lo que hace que sea condición suficiente para al menos llegar al mínimo de que no se nos vayan estas décadas, que lo que viene es muy animado. Así que ahí sería la estrategia y la propuesta concreta para ese cambio, que actuemos todas coordinadas en una suerte de foro social mundial, podemos decir a la española o a la europea, lo que queramos, pero que empecemos a hablar mucho más. Empecemos a hablar mucho más. Yo creo que no es un proyecto político, al menos el mercado, REAS tiene esa parte de ciencia política, el mercado social es proveer bienes y servicios, con estos principios que enfatizábamos antes, que la gente pueda consumirlos ahí y se puedan vender. La idea, el conjunto, sí se puede considerar ese modelo de política, es decir, la política institucional que hacíamos antes tiene su recorrido, pero estamos en sociedad, somos ciudadanos de la polis y aquí estamos haciendo política y esto es una manera de hacer política. Consumir diferente es una manera de hacer política. Proveer, producir bienes y servicios de otra manera es una manera de hacer política. Bueno, pues esa parte de lo personal y político, aquí lo económico y lo que tú consumas, el consumo es político también, que son los compañeros de carro de combate que lo enfatizan mucho, el consumo y la política, entonces ese modelo de política sí sería. En tanto sujeto político, yo creo que ahora mismo no y no está encima de la mesa de momento ninguna manera de esto. diría primero, en relación con la filosofía esta de todo lo que tenemos por delante y cómo afrontarlo y cómo sacar esperanza, diría aquí que tenemos que tener un poco la filosofía, de nuevo Camus, justamente que nos sirve muy bien para esto, de ese sí, sí, fue feliz. Es decir, se nos va a caer la piedra. Y no es que se nos vaya a caer, es que se nos cae. Pero tenemos que seguir subiendo, tenemos que, o sea, no hay ninguna virtud en estos momentos en parar. Compañeras y compañeros que obviamente tengan esa necesidad existencial en un momento de, joder, estamos en un momento muy duro, tengo que replantearme cosas y otras, hay que parar, hay que dar esos tiempos para ello. Pero, en cuanto se pueda, hay que volver a estar. Y justamente colectivamente, esos sentimientos existenciales ante la derrota de lo que puede venir, creo que se anima mucho más. Por ejemplo, una Greta Thunberg, una persona cambiando y animando a millones de personas, eso da esperanza. Y ahora paso ya, simplemente esa parte de que creo que no hay virtud en el parar, sino que sé si fue feliz, que vamos a caer, levantémonos, quedamos, levantémonos, porque la causa que tenemos por delante es muy grande y no es para nosotras. Os digo que, perdona, la parte es que, sobre todo porque es el principal reto que tenemos la crisis ecológica, para mencionar que no es que la gente, yo creo que tiene el imaginario que esto vamos a llegar a 2100, vamos a tocar, imaginemos ahora este 2,93 que nos están diciendo en el escenario RCP 4.5, y que eso ya se para ahí, que en un momento dado empezaríamos a bajar. Eso pasaría si llegamos a lo mejor a 1.5, y a lo mejor ahí podemos, con el cambio, se puede bajar. Pero a partir de ahí, son siglos. Y el IPCC, claro, esto está en las páginas más abajo, lo que sea, y aparece un poco más pequeñito. Lo que te dice el IPCC es que son siglos, y otros estudios que se han hecho es que a lo mejor tardan miles, no, a lo mejor no, se están tardan, miles de años, salvo que vengan tecnologías salvíficas, que no se plantea el ingeniería, que no se plantea en estos momentos, son miles de años, es decir, hemos tenido 190.000 años como nómada en la especie humana, hemos tenido 10.000 años maravillosos del Holoceno, David Zatenburg lo llama el verdadero jardín del Edén, o sea, como estos 10.000 años que empezamos a descubrir ya cosas, empezamos a ver algo donde estamos, el universo como especie, y ahora se nos tuerce, ahora se nos tuerce. Entonces, por supuesto que ahí hay que luchar y la causa merece. Entonces, viendo por la parte de la esperanza del mercado, yo diría, la propia esperanza es la existencia de que haya personas que se hayan concienciado para proveer bienes y servicios respetando esos principios, porque el esfuerzo que hacen es espectacular, es espectacular. Entonces, yo llamo a la ciudadanía que sea la socia consumidora, no ya necesariamente del mercado, que hace desaventajas, que también, o sea, creo que entras en esos circuitos, está muy interesante, sino que si tú ves entidades que están trabajando para darte unos servicios muy interesantes, organizándose democráticamente, es decir, que venga Zara, esto es un riesgo, ¿no? Lo que le ha pasado igualmente, ha pasado en la política, está pasando en la economía, a los verdes en Alemania han tirado muy bien, pero lo que han visto es que la transversalidad del discurso del cambio climático ha hecho que todos los partidos se beneficien de él. Entonces, a una persona de la CDU, allí, ¿qué más le da que tú le digas, no, es que vamos a reducir un 45, vamos a reducir un 80, como han dicho, o sea, como ya los datos técnicos, si tú le hablas de cambio climático, lo vamos a abordar, pues ya me dejo tranquilo, ok, vamos a hacer algo, vamos a ir haciendo no sé qué, un poco lo mismo, cuando no lo van a hacer, y no vamos a llegar, ¿no? Un poco lo mismo en el ámbito económico, si Zara está haciendo cosas, o otras empresas, con algodón orgánico, o con no sé qué, pues claro, pero ¿qué tienes detrás Zara? ¿Qué estructura económica tienes detrás? Sí, Iberdrola te puede poner paneles solares, o te puede dar energía 100% de una parte, pero ¿qué es Iberdrola? ¿Qué es lo que produce? Entonces, es como, bueno, que animar a esas consumidoras, crecientemente conscientes, a que seleccionen, no solamente que el producto final esté, parece ecológico o lo que sea, sino que miremos el conjunto y lo que tiene detrás y a quién se le está dando el dinero. Primero, por la gente alrededor. Yo creo que también, a veces lo comentaba ya Llorero en alguna charla, ¿no? Comenta, ¿podremos llegar o no? Hay que intentar llegar, o sea, metamos caña para llegar, pero que al final es la gente que tienes alrededor la que te anima a seguir. Más allá de esos indicadores concretos de que vas avanzando, es que sí, por eso es lo importante hacerlo en colectivo esto, ¿no? Yo creo que ese sería el primer punto. Hazlo en compañía. Todo cambio, hazlo en compañía porque te garantiza aguantar ahí porque lo que no tenemos es una carrera de 100 metros. O sea, es verdad que a lo mejor de la década 2020-2030 sí tenemos una carrera un poco más, pero claro, estamos hablando de una década. O sea, ¿quién se le puede pedir a un activista o a una persona que mantenga el ánimo una década? Es imposible. Si no se puede mantener a lo mejor en un mes, o una semana, yo qué sé, ¿no? Entonces, primero hazlo siempre en colectivo, hazlo en compañía y como es una carrera de largo fondo, intenta encontrar un trabajo que te permita estar aportando el bien. Esto es muy complicado, por lo tanto, inténtalo. Simplemente intenta cambiar como está viniendo. Estamos en la economía social y solidaria, se está ampliando el número de trabajadoras, entonces, ¿por qué la gente está queriendo estar? Entonces, queremos acoger esto porque así no tienes esa dicotomía de yo trabajo ocho horas para el mal. Entonces, claro, estás dando más poder al mal que se entiende porque hay que comerse, que no hay crítica aquí, simplemente que progresivamente la gente intente buscar el curro en la parte de la economía social y solidaria y que luego en la parte también, bueno, pues que las causas políticas, sociales, que esté, bueno, pues que esté activa y verá esa esperanza. Es decir, si no estuviera Greta Thunberg, pues habría menos esperanza, pero si salgan Greta Thunberg a mogollón, pues hay esperanza y a mí es un poco lo que me mantiene, ¿no? Las amistades y los compañeros de que ves en la causa y la familia, por supuesto, hay que tener un equilibrio vital, etcétera, luego un trabajo que me es enriquecedor, que sientes que tiene sentido, que tiene sentido lo que estás haciendo y luego, bueno, pues estar, sentir que no estás solo trabajo, casa, casa, trabajo, sino que también estás aportando directamente, que ya con tu opción económica estás aportando, sino que estás, bueno, en este, bueno, en este como ciudadano de la polis participando, Y esto es una visión, decíamos antes, republicana, no es una visión liberal de yo voy a trabajar y no ir para mi casa, mi ocio, mis viajes, no, no, aquí decimos, no, somos seres republicanos de, por supuesto, hay que tener la familia, las amistades, tu ocio, tu deporte, lo que sea, tienes que tener tu trabajo, ojalá que con mucho sentido y luego tienes que estar pendiente de la polis porque si no, hay otros que te van a estar dando cañita, ¿no? Además de que te realizas, ¿no? La del doble vertiente republicana. Gracias. Gracias.